Vamos a ver ahora las referencias a celdas relativas y referencias absolutas y luego corregimos ese ejercicio que teníamos de ayer. Referencias a celdas de manera relativa y de manera absoluta. Bueno, hasta ahora todo lo que hemos hecho, para diferenciarlo claramente, son referencias relativas a celdas. Si nosotros teníamos dos conjuntos de números, la referencia de b1 por a1, por ejemplo, son referencias relativas, normales. Son referencias en las que en la fórmula aparece el nombre de la celda tal cual. b1, a1, c1, b5, nombres de celdas tal cual. Esas son las referencias relativas. Lo que ocurre es que cuando tenemos una referencia relativa, las fórmulas que hay dentro de esas referencias relativas, al arrastrar se incrementan los valores, como ya hemos visto, b2, los valores de los nombres, de las celdas. b4, b5, b6, b7, b8, son las referencias relativas. Al arrastrar la fórmula, se arrastra también ese valor. A diferencia de las anteriores, cuando en una fórmula tenemos referencias absolutas, al arrastrar esa fórmula, no cambia la referencia a la celda donde apunta. Es decir, por ejemplo, esta celda por esta otra. Y aquí, para indicar que b1 es una referencia absoluta, tenemos que seleccionarlo y pulsar f4. De tal manera que al pulsar f4 aparecen unos símbolos nuevos, que es el dólar. Y eso indica que esa referencia, esa celda, es absoluta. Con lo cual, al arrastrar la fórmula, siempre va a apuntar a esa celda. Si yo arrastro la fórmula, el resultado es el mismo que antes. ¿Lo veis? Es el mismo que esta columna. Pero, si yo me fijo en las fórmulas de dentro, siempre está apuntando al 2 de arriba. ¿Me explico? Sí, lo del símbolo del dólar lo tenéis que poner vosotros. O bien, repito, pulsando f4 cuando tengo seleccionada la celda. O bien, si lo queréis escribir a mano, lo podéis escribir a mano. Vamos. Eso no hay problema. ¿Vale? Bueno, esto no tiene por qué ser únicamente aplicado a una referencia absoluta de una celda concreta. Podríamos estar hablando de fijar solamente filas o fijar solamente columnas. ¿Vale? Es decir, me explico. Mirad, yo quiero saber cuál es el resultado de esta celda por esta celda. Pero luego también quiero esta celda por esta otra. Y luego quiero también esta celda por esta otra. ¿Estáis viendo lo que voy haciendo? Multiplicar en el medio de la tabla según la fila y la columna en la que está. ¿Está? Bueno. Sí, ¿cómo no? Igual. Esta por esta. ¿Esta de aquí cuál sería? Pues igual. Esta por esta. ¿Esta de aquí cuál sería? Pues igual. Esta por esta. ¿Lo entendéis? Bien. ¿Qué problema tenemos con eso? Pues el problema que tenemos es que nos podemos eternizar. porque si tengo que multiplicar esta por esta una a una pues eso, que casi que no acabo. Bien. Entonces podría decir, bueno, pues entonces es muy sencillo. coges esta por esta por esta y esta segunda le haces los dólar detrás. Pues ahora ya así, al arrastrar hacia abajo, fijaros, es correcto y hace la referencia a esa celda. Siempre. Referencia a esa celda. Por mucho que yo arrastre hacia abajo la fórmula, siempre hace referencia a esa celda. Pero, ¿y qué pasaría si arrastro hacia la derecha? Quiero multiplicar este por este. Pues que sale mal porque la referencia sigue quedándose fija aquí. Entonces, fijaros, existe la posibilidad de quedar fija solo la columna o solo la fila. Es decir, si yo multiplico esto por esto, si lo arrastro hacia la derecha, quiero que el... lo que es el nombre de la columna J se quede fijo. Entonces, me sitúo un J7 ahí en la fórmula, pulso F4, otra vez F4 y otra vez F4. De tal manera que ahora hay un dólar delante de la J. Entonces estoy quedando fija la columna. Sí. Hasta que veáis que hay dólar, J7, ¿vale? Dólar. Y en el otro caso, si yo arrastro hacia abajo, lo que quiero que se mantenga fijo será el 6. Por lo tanto aquí, en el K6 que tengo yo, tengo que pulsar F4 hasta que me aparezca justamente eso, K, dólar 6. K, dólar 6 porque la K, si la arrastro hacia la derecha, sí que quiero que me avance. Pero el 6 siempre quiero que sea el fijo, que no baje para abajo. De esta manera que al arrastrar esto hacia la derecha y al arrastrar esto hacia abajo, tenemos la multiplicación de los números de fila por los números de columna. repito, los F4 donde van. Miradlo bien ahí. Funciones estadísticas que vamos a ver son también todavía bastante sencillas. Tenemos la función contar. La función contar, si tenemos un conjunto de celdas, como ya adivinaréis por el nombre de la función, lo que hace es contar un conjunto de celdas. Seleccionamos, escribimos todo, le damos a aceptar y hace un contar ese conjunto de celdas. Como detalle que debéis de apuntar, si la celda está vacía, no la contabiliza. Y si la celda tiene texto, tampoco la contabiliza. ¿Veis? Aquí contabiliza 12, pero son todas, menos la que está en blanco y la que tiene texto. Le puedo contar celdas no contiguas. Por ejemplo, el valor 1 elijo estas. Entonces veis aquí A1, dos puntos A3. Desde la A1 a la A3 significa eso. Luego en valor 2 a lo mejor digo cuéntame esta otra también, A8. Y luego le digo cuéntame este rango de celdas. Entonces, fijaros aquí en la fórmula final, esto que sirva de un poco de repaso a lo que habíamos visto ya otros días, los dos puntos significa un rango desde A1 a A3. Punto y coma significa otra celda distinta. Individual, esto no es un rango, A8, A secas. Y esto, otro conjunto. Vamos a una celda individual que en este caso es un conjunto desde A12 a A14. Contar punto blanco cuenta cuántas celdas vacías hay en una selección. Por ejemplo, aquí buscamos la función contar blanco y le decimos este rango de celdas. Si os dais cuenta hay una que está vacía y ese es el resultado que me da 1. De la B1 a la B3 hay una celda vacía. La función contar puntos sí es muy fácil también habiendo visto ya la función sumar sí. ¿Recordáis la función sumar sí? Sumaba un conjunto de celdas si cumplían una determinada condición. En este caso, contar sí cuenta un conjunto de celdas si cumplen una determinada condición. Los criterios a utilizar en la condición se colocan en el segundo campo serían el distinto mayor, menor, mayor igual o menor, igual. Como ejemplo, pues podríamos decir aquí la función contar contar puntos sí. Contar puntos sí y decimos cuéntame todas estas celdas siempre que sean mayores que por ejemplo 10. Mayor 10. Cambio de celda. Fijaros que esto es muy importante porque lo hace solo Excel y nos puede complicar un poco. Yo he puesto el mayor que 10 pero Excel al cambiar yo de celda he cambiado de celda fijaros cambio de celda automáticamente yo lo puse así al cambiar de celda automáticamente me pone comillas dobles. Si no, no va a entender la condición que le pones en el criterio. Tiene que haber comillas dobles ahí. Pero bueno las pone solo Excel entonces ahí fijaros el resultado son 4 4 son las celdas que son mayores que 10 en todo ese rango que tenemos. Contar A cuenta el número de celdas no vacías el número de celdas no vacías es si dijéramos el opuesto a contar blanco contar blanco cuenta cuántas hay vacías contará cuántas no están vacías y promedio A calcula el promedio contabilizando todas las celdas aunque éstas tengan texto dentro esto es importante